Buenas noches, damas y caballeros. Invitamos a los esposos a bailar una canción. Gracias. Hagamos más espacio, por favor. Recuida no dormir. ¡Vale pala de las llamas! ¡Vale pala de las llamas! ¡Vale pala de las llamas! ¡Vale restare in spiaggia, si fare la sabbia! ¡Quanto canto Dios si arrabbia! ¡Fa cadere la pioggia, menos mal! ¡Ma a cuánto cazzo parli, si un uomo oppure una... ¡Dismia! ¡No te fate un cazzo, se ti sei fatta la striscia! ¡Soy la rock con i miei soci, muoviamo quella pedina! ¡Niente di te sapo, que sporte con la pedina! ¡Messaggi o lette! ¡No mese! ¡Voy pasar en casa! ¡Citofono trentasette! ¡Citofono trentasette! ¡Citofono trentasette! ¡Citofono trentasette! ¡Citofono trentasette! ¡Citofono trentasette! ¡Vuole ballare la samba! ¡Vole ballare la samba! Miami eh... ...una buona scusa per scappare con te Miami eh... Dove portero il mio culo, la mia auto, i miei cash Yo rido mientras te parli Ma vorresti essere me No basic La doppia ma il conto a seis zeri E questo gioco è foglio Appena si alza il conto Li ritrovi tutti attorno Vuole Vuole ballare la samba Samba, samba, samba Vuole ballare la, vuole ballare la samba Vuole ballare la, 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 vuole ballare la samba Rico, rico, rico ¡Suscríbete al canal!